En este video voy a probar los inventos más raros e increíbles de todo el mundo. Y para esto tuve que viajar 5 horas en avión desde Ciudad de México a San Francisco para llegar a la guarida secreta de uno de mis youtubers favoritos y más grande del mundo, Mark Robert. Mark es un youtuber estadounidense que trabajó en la NASA y tiene 26 millones de suscriptores y sus videos cuentan con cientos de millones de vistas. Hizo la piscina de gelatina más grande del mundo, tiene el récord Guinness por hacer la pistola de Nerf más grande del mundo, hasta incluso tiene otro récord por hacer la explosión con pasta de elefante más grande del mundo. Créame que sus videos son impresionantes. Y hoy con mucha felicidad puedo decir que me invitó a su oficina donde graba todos sus videos para que pruebe sus mejores inventos. Así que si me ven muy emocionado en el video, ya saben por qué es. Ahora sí, finalmente estamos con Mark. Hey Mark, nice to meet you. Sí. So happy to be here. Es realmente bueno tenerte aquí. No puedo esperar para mostrarte Crunch Labs. Esta es una puerta secreta para entrar a la oficina Crunch Labs y él nos va a mostrar cómo se hace. Vamos a ver. ¿Puedes mostrarme cómo abrir la puerta? Sí. No me acuerdo si era de aquí, de aquí. No. ¡Guau! Bienvenido a Crunch Labs. Muy bien, bueno, diviértete y siéntete como en casa. Y no rompas nada. Aclaración importante. Para este video mandé a doblar la voz de Mark a español con el actor de doblaje que él usa para sus videos. Así se escucha su voz original. Y así se escucha su voz en español. Disfruten. Ok, I will try. Bueno, si rompes algo, lo arreglamos. Ok. Suerte. Bye. El primer invento que voy a mostrarles es el que tengo tras mío. Esto es un piano que se toca por sí solo o hasta habla. Como ven, esto no se puede levantar porque no hace falta que nadie lo toque. Entonces, esto funciona así. Yo todavía no lo probé, eh. Tocamos la pantalla, ponemos demo. No tengo ni idea cómo funciona esto, pero se toca solo. No puede ser. Yo le dije que este tipo es un genio. Ya estoy viendo el segundo invento para mostrarles. Pero miren, me encontré una barra de chocolate de Mr. Beast. ¿Me la podré comer, decís? Voy a pedir permiso, después la como. Lo que están a punto de ver les va a volar la cabeza. Esto que tengo acá no es una máquina arcade cualquiera. Esta máquina arcade es la mejor que vi en el mundo. Y van a entender por qué. Filmá la máquina y quédate ahí. Ya vengo, eh. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Esto es una locura. Así es, chicos. Es un escondite secreto para esconderte de tus amigos. Nunca vi algo tan impresionante. La forma para entrar está en una puerta secreta de máquinas de refrescos. Si tocas un botón, entras y hay una escalera hacia arriba. ¿Alguna vez estuvieron adentro de una máquina de garra? Yo no. Vamos a ese sentimiento. Nunca en mi vida vi a alguien tener tantas pistolas de Nerf. ¿Y sabe lo mejor de todo? Es que puedo usarlas. Hey, Mark, ¿puedo usar esta? Es realmente potente. ¿Estás seguro de que puedes manejarla? Claro, hombre. Bueno, inténtalo. ¿Puedo dispararte? Por mí, inténtalo. Ok. Bien, dispara. Eso estuvo demasiado divertido. Como ven, nos encontramos en el segundo piso. Y Mark hizo algo impresionante para la gente floja que no quiere bajar por las escaleras. Esto que viene acá es un pistón de bombero. Es como el estilo de tubo de bomberos que cuando bajan en emergencia. Pero lo hizo de una forma bastante ingeniosa. Parece muy seguro y muy fácil, pero créanme que da mucho miedo. Incluso acá mismo estuvo Mr. Ruiz y probó esto y le costó muchísimo. Ok, propulsores. No me fallen, ¿eh? Si no, me quiebro las piernas. Uno, dos. ¡Wow! Es mucho más fácil de lo que parece. Ok, chicos. Una más porque estuvo muy divertido. Dale, Bancho. Te toca. Dale, dale, dale. ¿Y? ¡Wow! Y si les pareció increíble lo que vieron hasta ahora, esperen a ver el lanzallamas que probaremos. La bazooka de aire gigante y hasta un cañón de pelotas de tenis. Créanme que vale la pena. Como les conté anteriormente, Mark es un ingeniero mega profesional. Es un genio. Y en esta parte de la oficina tenemos muchos inventos que él produce. Como juguetes, artefactos, todos creados desde cero y con su mente. Por ejemplo, este juguete que es de su marca Crunch Labs es muy bueno. Y miren el pizarrón donde él crea todos sus inventos. Parece como un pizarrón de un científico, ¿no? Pero, ¿saben lo que me parece una locura? Es que constantemente están todos trabajando. Ves a uno pasar corriendo para allá. Ves a 20 personas en computadoras trabajando para futuros videos. Hay muchísimas impresoras 3D trabajando al mismo tiempo, creando modelos. No sé si son para videos, porque no le pregunté. O son para sus productos. Yo apenas tengo una impresora 3D en mi casa y ni la uso. Y acá están usando como más de 20 al mismo tiempo. Acá tenemos el baño de la oficina. Pero escuchen bien. No es cualquier baño común y corriente. Uno normalmente cuando entra a un baño, cierra la puerta, ¿verdad? Y lo que estoy a punto de mostrarles, todas las mamás que estén viendo este video, lo van a amar con toda su alma. Después, las altas necesidades. Si dejás las dos tapas levantadas, cuando intentes salir del baño, la puerta está trancada y no puede salir. Pero en cambio, si bajamos las dos tapitas, como debe ser, chicos, la puerta ya se puede abrir. Y por si se preguntan cómo funciona esto, el inodoro tiene un interruptor de contacto magnético y el asiento tiene un imán. Y mientras el sensor detecte que el asiento está levantado, desplegará una tranca que mantendrá la puerta cerrada. Increíble, ¿no? Amigos, lo que están a punto de ver es una completa locura. Esto es un lanzallamas. Sí, es loco. Es muy caliente. Sí, ¿quieres intentar? Voy a probar, chicos. Sí, entonces presionas este botón, eso iniciará la llama. Pones este otro dedo aquí. Bien, ahora hazlo. Uno, dos, tres. Cuidado. Bien. ¡Qué calor! It's so hot. Quiero una para mi casa, para los payasos. ¿Puedo llevarla a mi casa? Claro. Pero si la incendias, no es mi culpa, ¿eh? Amigos, a nuestra izquierda tenemos una bazooka en tamaño gigante que dispara humo. ¿Se acuerdan que hace poco la usamos en un video? Esta es en tamaño gigante. Mark, you don't understand nothing what I'm saying, right? No tengo idea de lo que dice eso. Entonces, vamos a hacer una prueba. Pero antes, quiero deciros una cosa importante y por favor escúcheme. Mark tiene un canal increíble. Yo lo veo hace muchos años. Sus videos están traducidos al español. Así que, por favor, les pido un favor nada más. Vayan todos a suscribirse a su canal y vean sus videos porque son increíbles. Quiero que hoy se suscriban 100.000 personas. Por favor, abajo lejo el canal para que vayan y se suscriban. Háganme ese favor que estoy viviendo un sueño, en serio. Ok, vamos a probar esta bazooka. Ok, ¿listo? Ok, ¿ready? ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Sí! ¡Increíble! Puedes irte más lejos. A ver, vete más lejos hasta allá. Chicos, me está diciendo Mark que vaya hasta el final de la oficina porque el aro de humo va a llegar hasta el final. O sea, va a llegar como hasta acá. Y miren hasta dónde está la bazooka. ¿Estás listo, Fede? No, no puede ser que llegue. No puede ser. ¡Tres, dos, uno! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Wow! ¿Viste eso? No puedo creerlo. Escuchen esto porque esto es muy interesante. Esto que tenemos acá es un cañón de pelotas de tenis. Como ven al frente hay un blanco y al lado hay un maletín con 10 mil dólares. Mark me acaba de contar una cosa. Acá viene mucha gente, muchos creadores y acá ponen una firma. Porque una vez que pongan su firma tienen una chance de tirar y meterla en el blanco. Si la llegan a meter, se ganan los 10 mil dólares. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es muy difícil. Dos personas lo han logrado. ¿Y ellos ganaron 10 mil dólares? 10 mil dólares, ¿sí? ¡Wow! Antes de firmar, voy a practicar un poco. Estuvo cerca. Después de muchas prácticas, voy a firmar. Quiero que vean acá la firma de MrBeast. Esta MB es la firma de MrBeast que lo puso arriba de otra firma de otros youtubers, Colin and Samir. Así que voy a firmar arriba de él. Ahí está mi firma, chicos. Fede V. Gevani. De Uruguay para todo el mundo. Ok. Ahora... Tienes un tiro. Esa es la foto. Si llego a meter esta, tengo una chance. Me gano 10 mil dólares. Uno, dos... ¡Oh! No 10K para mí. Casi lo logras, gracias al cielo. Sí, perdí los 10 mil dólares. Pero por lo menos nos divertimos tirándonos a la piscina de espumas que Mark tiene acá. Es una piscina gigante. Y si les digo la verdad, se siente muy suavecitas. Y lo más increíble es que esta piscina está dentro de un contenedor que tiene ruedas y se puede mover a donde tú quieras. Sin dudas, podría pasar horas acostado acá. Chicos, estamos practicando fútbol porque vamos a grabar un short para el canal de Mark, para su canal principal. Va a ser una competencia yo contra él. Tenemos que pegarle a esos blancos de atrás. Y mientras no le pegues, esos globos se van a ir inflando de aire de pedo. Un asco. Pero bueno, vamos a ver quién gana. Tengo la garra charruba de Uruguay en mis venas. Me encantaría poder mostrarles quién ganó el juego, pero obvio no voy a spoilear. Cuando Mark lo suba, ahí se van a enterar. Así que de mientras, sigamos adelante. Ahora nos encontramos en el museo de los productos más importantes que Mark ha usado durante estos últimos años. Y de hecho, yo empecé a ver sus videos por el video que subió él de la bomba de glitter. Les cuento muy rapidísimo porque es muy loco. O sea, de verdad yo estoy... Ustedes no sé si me entienden, pero yo estoy muy emocionado en este momento. Mark lo que hizo fue armar cajas falsas. En Estados Unidos, cuando la gente compra algo por internet, le llega el paquete y se lo dejan en la puerta. Entonces hay mucha gente que roba. Entonces Mark ha creado cajas falsas. Por ejemplo, esta. Cuando uno la abre, Adanto tiene cuatro cámaras grabando al momento y también lanza glitter. ¿Qué demonios? Entonces la gente cuando se roba y los abre no entienden nada. Acá tenemos la bomba de glitter de número uno, la número dos, la número tres y la número cuatro. Les recomiendo que vean esos videos ahora que están doblados al español porque les juro que les va a encantar. Acá tenemos la pistola de Nerf más grande del mundo y creo que hasta tiene un récord Guinness por hacer esto. Además, tiene otro récord Guinness por hacer la fuente de pasta de elefante más alta del mundo con 20 metros y otro récord más por hacer un efecto dominó con 6141 piezas de dominó apiladas en una hora por un robot. Lo que significa que este robot apiló 100.000 piezas en 24 horas. Increíble. Y esto parece un tablero de dardos normal pero en realidad tiene un mecanismo muy raro que es lo que ven alrededor. Estos dardos tienen un sistema adentro que cuando uno los lanza automáticamente cae en el punto rojo. Ahora no está funcionando pero lo están viendo en pantalla porque Mark me dejó usar sus videos para este video. O sea, la verdad hoy se pasó conmigo. Amigos, puedo decir que cumplí un sueño más. Mark, muchas gracias por acompañarme. Gracias por venir. Estás increíble. Fede. Tengo que decir que he visto tus videos y son increíbles. Y esto es el background de tu video. Exacto, justo aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Mark. Chicos, recién me mostró futuros videos que está planeando. Tipo, me mostró adelantos videos que está grabando y son una locura. Así que recuerden, suscríbanse a su canal, se lo dejo abajo en la descripción. Hagan que hoy suba muchos suscriptores para que me quiera. Mark, muchas gracias. ¿Quieres ver algo? Sí. Fede, este chico es el mejor. Suscríbanse a su canal. Bueno, yo creo que ya tienes muchos suscriptores. Espero que sí. Bye, chicos. Hemos unos días. Bye.